Después de la tempestad, vuelve a salir el sol Yo quiero que mi canto, se escuche por cada rincón Tenemos una tregua juntos, entre el mundo tú y yo El miedo no puede más, ni que la fuerza del amor Es hora de levantarnos, enfrentar la situación Por difícil que parezca, seremos el vencedor Es hora de unirnos, de juntar la fuerza Salir adelante, buscando fronteras Es hora de amarnos, cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos, una historia nueva Música Es hora de unirnos, de juntar la fuerza Es hora de unirnos, de juntar la fuerza Salir adelante, cruzando fronteras Es hora de amarnos, cumpliendo una meta Todo el mundo hagamos, una historia nueva Música 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 Música